También el día de hoy hemos aprobado el Plan Nacional para Combatir el Friaje y las Heladas, así como también el proyecto de ley de modernización de los servicios de saneamiento del Perú. Esto lo voy a invitar al Ministro de Vivienda para que haga la precisión del caso. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, en el Consejo de Ministros el día de hoy hemos aprobado un proyecto de ley que se ha remitido al Congreso de la República, que sirve para dar marco al fortalecimiento de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento en el interior del país y también da marco para un mejoramiento de las actividades de CEDAPAL. Solo para poner algunos números en perspectiva, al día de hoy todavía uno de cada cuatro peruanos no tiene agua y uno de cada tres no tiene servicio de saneamiento. A esto se suma que en términos de tratamiento de aguas residuales estamos por debajo de una cobertura del 20%, es decir, se trata menos de uno de cada cinco litros de agua que estamos contaminando nosotros diariamente. A pesar que durante los últimos años se han estado transfiriendo recursos desde el Gobierno Nacional a los municipios y a las empresas prestadoras de saneamiento al interior del país, la calidad de servicio no ha crecido como es la expectativa de la población, la sostenibilidad de la infraestructura no está garantizada y en general la situación de la casi medio centenar de empresas prestadoras de servicios de saneamiento en el interior del país está en cuestión. Por ello, esta ley lo que va a dar es un marco para que el Gobierno Nacional pueda dar una ayuda mucho más efectiva y se pueda fortalecer a las empresas. El objetivo es darle sostenibilidad a las inversiones cuantiosas que ya se están haciendo el día de hoy y poder incrementarlas. Se trata de poder garantizar un incremento sustancial en la cobertura de servicios de saneamiento en todo el país, particularmente en el ámbito urbano, donde están las empresas prestadoras de saneamiento. En el ámbito rural tenemos otros proyectos y otros planes que ya están en ejecución. Y por último, incorporar dentro de lo que es la gestión de las empresas de servicios de saneamiento los componentes ambientales, los de cambio climático, los de gestión de riesgos ante desastres y el de garantizar disponibilidad y calidad de las fuentes de agua para el consumo humano. La ley lo que va a permitir es dar un marco para un apoyo económico mucho más sostenido a las empresas, un marco que permita un esquema de subsidios en el manejo tarifario, y esto es para todo el país, en el cual las familias de menos recursos pues pague una tarifa acorde con sus capacidades a través de un subsidio cruzado mediante el cual las familias de mayores recursos pagarán un poco más para poder atender este objetivo de justicia social. A su vez se da un marco para mejorar la integración empresarial y operacional. Tenemos muchas pequeñas empresas de prestación de servicios de saneamiento que no tienen ninguna viabilidad precisamente por su tamaño. Vamos a fortalecerlas integrándolas con otras empresas dentro de su área de operación. Y por último, facultarles para que tengan un mejor manejo de lo que es la disposición de aguas servidas y a su vez estas, donde es posible, como es el caso de CEAPAL y otras empresas grandes del interior del país, sirvan como un elemento de ingresos adicionales, vendiendo, por ejemplo, parte de los desechos ya tratados a las empresas privadas y para la propia provisión del Estado donde esto es necesario. De esta manera, lo que vamos a hacer es poder ayudar a las empresas que están el día a día en dificultades, siendo que el caso de las empresas, como es el caso, por ejemplo, de CEDAPAR, CEDACUSCO, para mencionar dos, que están actuando bien, que están creciendo, darles mayores capacidades para que sigan creciendo, se fortalezcan y de esta manera podamos tener unas mejores EPS. En el resto de casos, se establece un régimen de apoyo por parte del gobierno nacional que lo que pretende, como decía antes, es poder garantizar a la población una mayor cobertura, una mayor calidad y, en general, una mejor gestión. En lo que hace al tema de heladas y friajes, como es público, se ha venido trabajando desde hace varios meses en las labores de prevención y en los últimos dos meses se ha venido trabajando el plan de intervención ya para la ocurrencia específica. Se ha dispuesto la publicación de este plan, en el cual se hace la priorización de atención a 214 distritos en 76 provincias de 14 regiones del país, en las cuales se establece la provisión de ropa, abrigo, alimentos y medicinas para poder atender la situación de afectación por heladas y friajes. De modo tal, estemos en capacidad de intervenir inmediatamente en los casos que esta afectación se dé. En los lugares donde ya se ha identificado, la probabilidad es muy alta de ocurren estos elementos si ya se está procediendo a la entrega preventiva de estos materiales y de este apoyo, de modo tal que podamos minimizar los efectos que tiene esto sobre las familias. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Estamos a su disposición para la pregunta que tiene inconveniente. Muy bien. Respecto a los estados de emergencia, todos estos obedecen a que hay un informe del INDECI y hay un pedido también de los gobiernos regionales para declarar en emergencia, algunos sectores, algunos lugares del país donde por inundaciones, por efecto de lo mismo de trajinar minero, como es el caso de los relaves, han solicitado que se declare en emergencia para prevenir algún tipo de catástrofe dentro de las áreas de influencia. En cuanto al tema de Espinar, creo que el mensaje que acaba de dar el ministro del Ambiente, es muy claro, nosotros queremos que la población de Espinar sepa que el gobierno nacional quiere defender su medio ambiente, está listo y ya no hacer los monitoreos que sean correspondientes, como lo ha venido haciendo, quizás ahora lo vamos a intensificar aún más, pidiendo la mayor participación de la población de Espinar para descartar definitivamente cualquier problema ambiental ahí. Y en cuanto a la mención que me hace los profesores en Cajamarca, efectivamente hemos tenido algunas versiones que estamos tratando de comprobar, desde ya de ser cierto esto, si comprobamos que es cierto, sería lamentable que profesores en vez de estar enseñando a nuestros niños todo lo correspondiente a la currícula escolar, le estén creando y le estén dando algún tipo de informaciones o motivándolos a actos de violencia o que participen en eso. Eso lo deploramos y creo que vamos a verificarlo. Estamos trabajando en ello y si fuera cierto vamos a pronunciarnos adecuadamente. Bueno, la pregunta que usted hace me parece que es obvio. Acá el tema de la renuncia del Premier, en primer lugar, yo no creo que vaya a calmar los ánimos, sino de repente va a avivar algunas apetencias de personas que quieren participar en este puesto. El Presidente de la República, constitucionalmente, es el que nombra a los ministros y ya lo he dicho en varias oportunidades, nosotros no nos entornillamos a los puestos, nosotros estamos al servicio del Perú y estamos a la voluntad y a la evaluación que hace el Presidente de la República. Bueno, en primer lugar, el Presidente cuando tiene que cumplir estos importantes labores en el extranjero, porque el Presidente se ausenta para cumplir importantes tareas y en eso creo que el Estado peruano debe seguir funcionando. El Presidente mantiene una relación constante con todo el equipo del gabinete y nosotros también le estamos informando. Si nos ponemos por el contrario, el Presidente, si hay los problemas que usted menciona y no va a cumplir esa agenda, también está dejando de hacer algo importante. No se olviden que con Europa tenemos por delante un tratado libre de comercio y el caso de Chile, su presencia se debió a que tenía que estar allí conjuntamente con el Presidente de Chile, con el Presidente de Colombia y con el Presidente de México, para fortalecer este nuevo organismo que nos va a permitir seguir trabajando intensamente con todo el Asia-Pacífico. En cuanto al paro indefinido en Cajamarca, nosotros lamentamos que hay una actitud de ese índole porque está impidiendo que el pueblo de Cajamarca realice sus actividades normales. Se está perdiendo mucho dinero. Hay comerciantes, hay dueños de hoteles, hay dueños de restaurantes que se han endeudado y que en vista de que no tienen ingresos van a tener serios problemas. Creemos que esta es una tarea, es algo que los dirigentes que están conduciendo este paro deberían reflexionar, porque esto nada bien le hace a Cajamarca. Y en cuanto a las declaraciones del señor Santos, ya nos hemos pronunciado y yo creo que esto no debemos seguir contestándole al señor Santos. El señor Santos ya se conoce cuál es su actitud, cuáles son sus intenciones. Nosotros tenemos que dedicarnos a trabajar por todo el país y así lo estamos haciendo. A ver, le voy a dar la palabra al Ministro de Energía. Newman ha expresado públicamente en los Estados Unidos que está en evaluación la propuesta que ha hecho el gobierno en cuanto a las mejoras del estudio de impacto ambiental, sobre todo referidas al tema del agua y esperamos que pronto ellos tomen ya una posición oficial. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.